¿Por qué todo tiene que ser inmediato? ¿Por qué primarnos de esta idea de la expectativa, de la sorpresa, dentro del vivir? Está el vivir humano. La velocidad solo tiene un sentido, me permito decirlo, tan terminativo, producir más. ¿Puedo decir más qué? ¿Más vida? ¿Más objetos? ¿Más objetos para qué? ¿Por qué estamos tan apurados para hacer las cosas? Dios vino, cubriamos, no buscamos, porque no buscamos, está ahí. ¿Por qué está el apuro? Son vicios, tal vez, de gente que ha habido muchos años. A mí me encantan los diccionarios. Y si para llegar a una palabra tengo que recoger cinco diccionarios, me han riquezco. Yo no digo que viernes, me ocurre. Juge impide la búsqueda. Llegamos, siempre estamos, siempre estamos, siempre está la respuesta. El problema que surge en todo esto es que creemos saber y no hemos hecho ningún esfuerzo para saber. No es que yo diga que buscar cinco diccionarios y perder una hora y media es mejor que ver Google. No, seguramente Google nos va a dar 20 oportunidades de conocer todo esto. Pero esto que es el camino, el recorrido para saber, es el recorrido en nuestro verdadero saber.